Dejando de lado que entre el fin de semana pasado y este ufotable, ufotable o como le quieras llamar, nos dejó a todos loquitos con la entrada Full HD, Full Slow Motion de Musan. La verdad es que no es como siempre digo, el hace tiempo quería hablar de este anime, sino que viejo hace años. De hecho, cuando empecé a hablar de anime en el canal, Kimetsu era uno de esos animes que nombré. Pero bueno, lo de siempre, si no has visto Kimetsu te puedo hacer spoilers, así que ya te avisé. Yo soy Silver y hablemos de Kimetsu no Yaiba. Quiero aclarar que no he leído el manga, así que solo voy a hablar del anime. Y es que soy uno de los que cuando empieza a ver un anime, rara vez se pasa al manga. Además de que con la calidad de animación que tiene Kimetsu, prefería esperar temporada a temporada. Pero bueno, para ordenarme un poco, les voy a explicar en dos puntos o quizá me salgan más, por qué me gusta Kimetsu y por qué creo que es un muy buen anime. Como dije, solo sigo el anime, pero nada del manga. Sin embargo, habitualmente escucho que se subestima mucho la historia de este shonen. Y aunque pueda decir que su historia no es el santo grial de la historia del manga y anime, puedo decir con toda seguridad que la considero buena y entretenida. Y siempre lo he dicho, si me voy a sentar a ver un shonen, no me voy a poner tan quisquilloso con la historia. A ver, tampoco se trata del típico apaga el cerebro y disfruta. Pero sí me conformo con dos cosas. Que me entretenga y que la historia con todo el contenido que conlleva esté explicado. Después, si el shonen en cuestión lo agarra a Togashi y me hace una tesis de cada técnica o cosa que pasa, pues mejor, supongo. Pero en esencia no considero eso como algo fundamental en mi experiencia como espectador. De hecho, más allá de lo crítico que me pongo a veces, en general soy un ser común y silvestre que es capaz de cagarse de risa viendo Fairy Tail y también disfruta y se maravilla con la narrativa de Hunter x Hunter. Entonces, volviendo a Kimetsu, la historia me parece buena. Creo que tiene un argumento claro que te es fácil de entender, da igual si llevas poco o mucho tiempo viendo anime, que logra tener puntos de tensión e inflexión que te pueden atrapar muy bien también y que lo que nunca está de más, incluso su comedia, es bastante buena. Ahora, según algún spoiler que me he hecho por ahí, tengo entendido de que la historia o la calidad de la historia decae mucho en el arco final y que hay cosas que terminan decepcionando un poco. Pero no puedo hablar de eso todavía porque como les dije, solo veo el anime y por más que me haya hecho algún spoiler loco con Tanjiro con Musan, la verdad es que no sé cuál fue el desarrollo de los eventos para llegar a ese punto, por lo que no puedo ir y decir si es bueno o malo. Posiblemente sí puedo decir, con lo que llevo de historia, que bueno, Tanjiro viejo es resistente como un Nokia hecho de vibranio cocinado con adamantio, titanio y las células de Seiya. Pero bueno, eso es ya algo inherente al shonen. De hecho, si me quejara de eso, la verdad es que no podría haber One Piece donde a un personaje le descargan una ametralladora en el pecho y luego viene Chopper con un tecito de hierbas y no sé, unas benditas y los sana. Por lo que sí, esta es una característica de los shonen que nunca me gustará mucho, pero ya está y supongo que las ganas de seguir en el Tatakae mueve montañas y siempre hará que el prota supere sus límites y todo ese mambo. Dejando eso de lado, en general la historia se mantiene bien y sin dispararse en el pie y me da la impresión de que en el anime hay un gran trabajo en el guión que logra una adaptación bastante buena. Imagino que debe ser diferente al manga en algunos puntos, pero al menos a mí como espectador que solamente ve el anime me da una gran experiencia y me mantiene atrapado constantemente. En cuanto a los personajes, debo decir por ahora que no hay ningún personaje que diga que es una plasta. En general todos son buenos o al menos cumplen, digo, si aparece algún demonio medio me la verdad me da igual mientras no sea algo tan protagónico. Los pilares me parecen interesantes, cada uno a su manera. Es cierto que en la escala de poder los pilares están muy arriba en comparación a los demás, pero prefiero eso a que sea al revés. Digo, odio cuando en un shonen un grupo protagónico hace prácticamente todo solo por ser el grupo protagónico o ser amigos del protagonista, cosa que pasa mucho en Black Clover, por ejemplo. Y aunque aquí es cierto que el grupo de Tanjiro sí ha tenido gran protagonismo, al menos a mí me queda muy claro que es una consecuencia de tener a un pilar al lado, cuya participación en ese momento es fundamental para lograr algún objetivo, como pasó en el arco del tren infinito, donde la ayuda de estos peques fue muy importante, pero sin Rengoku no solo hubieran sido limpiados por Akasa, sino que seguramente ni habrían podido ayudar a las personas del tren. O luego, en el arco del Distrito Rojo, donde Tanjiro le corta la cabeza al bicho este, con esfuerzo y el tema de la famosa marca y todo lo que quieran, pero sin Tengen ni siquiera hubieran sobrevivido a Ume. Entonces creo que se logra una gran compenetración y equilibrio entre lo fundamental que han sido los pilares y el gran aporte que han sido Tanjiro, Zenitsu e Inosuke. ¡Qué weón! ¡Cómo amo a este personaje, viejo! ¡Me cago de risa con todo lo que hace, viejo! ¡Tremendo! Y tremenda también la interpretación del seiyu, y que sí, uno a veces solamente se fija en el personaje y cómo está escrito, y da por hecho el tema de la voz, pero hay que decir que la interpretación de Matsuoka, el seiyu de varios personajes muy conocidos, es espectacular, viejo. ¡Genial! Ahora, en general, debo decir que el elenco de personajes me parece muy bueno y con gran carisma, y si hablamos de presencia, probablemente Musan sea el personaje mejor trabajado en este aspecto de la obra. Es decir, no sé si al final del manga queda como un vendehumo, de hecho, a lo mejor esa niebla que se dio mientras caminaba era el humo que vende, y bueno, también es cierto que ha aparecido muy poco, pero al menos en el anime tiene una presencia buenísima, desde el seiyu hasta el dibujo, todo lo que transmite esa aura y ese dominio del escenario que tantas veces he dicho y he pensado que necesita un villano, de verdad que está muy bien trabajado, y es que a mí no me interesa si al villano le robaron la bicicleta a los 4 años y por eso se traumó, se volvió loquito y empezó a masacrar gente, de verdad no es relevante si luego como villano no tiene presencia ni personalidad, cosa que de momento, con lo poco que apareció, Musan sí tiene. Como digo, no sé si después fue en dehumo, pero al menos de lo que sé me parece muy bueno. De hecho, ahora entiendo por qué el autor de Jujutsu Kaisen dijo que Musan era su personaje favorito en Kimetsu, así que de verdad, gran trabajo el que ha hecho el estudio de animación con Musan en cada uno de los momentos que apareció, adaptando la escena a lo que requiere el personaje. Ahora, hablando de animación, aquí viene el punto que quizás es el más subestimado de Kimetsu no Yaiba y al mismo tiempo el punto más alto, y eso es su animación. Y es que esto de verdad es irrisorio porque desde que se inventó el internet y las redes sociales hemos visto gente llorando porque su manga no tenía una buena adaptación al anime o simplemente la animación era la mierda esa que vimos en el episodio 5 de Dragon Ball Super. Y sí, muchos de esos mismos son los mismos que se quejan de que Kimetsu solo es popular por su animación y que por eso se sobrevalora. Y viejo, se quejan cuando un anime es inferior a su manga y cuando el anime es superior a su manga también se quejan, entonces ¿cómo nos ponemos de acuerdo? Una de las cosas que más de alguno me habrá escuchado decir aquí es sobre el cariño hacia una obra y no me refiero al nuestro, sino al cariño y dedicación que le transmite el estudio de animación a una obra que adapta, ya sea esta un manga o una novela ligera. Es decir, la misión del anime es animar lo que sale en el manga por lo que si se limita a adaptar todo tal cual está en el manga a su mismo nivel ya con eso cumple y queda perfecto pero si tiene la oportunidad de mejorarlo, ¿por qué estaría mal? Viejo, ojalá todos los estudios de animación mejoraran así el anime respecto al manga y sé que no todos los estudios de animación tienen los recursos de UFOTABLE o MAPA pero hay otros estudios que teniendo los recursos se dedicaron durante años viejo durante años a robarle al espectador Sí, hablamos de dos bien conocidos y viejo, ni me voy a gastar en hablar de Pierrot Entonces, si un estudio tiene la posibilidad de mejorar lo que está en el manga, bienvenido sea y mientras algunos se quejan, que de verdad ni entiendo la queja pero se quejan de que UFOTABLE le mete muchos efectos a la escena de Akasa que lo demusan, que sobrevaloran Kimetsu por eso pues los que saben, los expertos en esto, se dan cuenta del valor que tiene Cuando terminó el arco del Distrito Rojo, salió un director japones a decir que ese debería ser el estándar de la animación japonesa hace poco en Pierrot Ojo, hablando de Pierrot Dijeron que animes como Kimetsu o Jujutsu Kaisen los motivan a mejorar a ellos también que ya no pueden conformarse con hacer un anime con sobras sino que tienen que invertir e intentar llegar a ese nivel de animación para competir De hecho, recordemos que Pierrot le está inyectando recursos a Bleach con ese fin Así que, de verdad, mientras algunos se quejan, los que saben se dan cuenta de que esa animación es la dirección a la que todos deberían llegar Por lo tanto, no puedo estar más conforme con Kimetsu La animación temporada a temporada es mejor Y ya saben, a mí generalmente me da igual que me animen un robot, un titán o algún bicho raro con CGI De verdad que me da igual, al menos mientras no me animen a los personajes así Yo con eso ya quedo conforme Pero en líneas generales Kimetsu está cada vez mejor Y si me quiere vender fanservice como en el episodio en el que aparece Musan caminando durante dos minutos Bienvenido sea viejo Si me vas a robar tiempo, róbame tiempo invirtiendo No me robes tiempo porque sí Pero bueno, luego de años cumplo con este video No sé si lo van a ver antes o después de ver el último episodio Pero si ya viste el último episodio que estuvo espectacular viejo que me dejó loquito Coméntame tus impresiones y qué te pareció En fin Si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias por tu tiempo Recuerda que puedes seguirme en las redes sociales Recuerda también que puedes suscribirte y dejarme un like Así me ayudas como no tienes idea, de verdad Y si te gustó el video, entonces así como jugando Te recomiendo el que está ahora en tu pantalla En fin, gracias de nuevo y te espero en mi próximo video